Polémica en Cazorla por la asignación del contrato temporal de sepulturero y electricista a una persona ajena al municipio. El equipo de gobierno socialista denuncia que el nuevo mecanismo de las bolsas de trabajo de demandantes de empleo abiertas a todo el territorio andaluz va en detrimento de los demandantes locales. Al ampliarse a todo el territorio andaluz, la selección abarca personas de cualquier provincia y se dan casos como que el contrato de sepulturero de tan solo 15 días haya sido para un demandante de Salobreña y no para los demandantes del propio municipio cazorleño, como hasta ahora venía ocurriendo. Así lo ha manifestado el concejal José Luis Olivares. Últimamente ha sido el caso del sepulturero, también el caso de electricista, en algunos casos en la oficina de turismo parece ser que por ley tienen que hacer una ampliación y este anuncio de oferta pública se cuelga para todo el territorio de Andalucía, con lo cual es muy complicado que un demandante que sea de Cazorla salga en una oferta pública y al igual seguramente algún cazorleño tenga que irse fuera para demandarla. Si bien ha destacado la brillante labor que ha realizado en apenas dos semanas este trabajador en el cementerio de Cazorla, es algo que al propio beneficiario no le resulta rentable económicamente al no ser residente en este municipio. Por ello se plantean crear bolsas de trabajo municipales públicas para que los procesos de selección se realicen desde este mecanismo y no recurrir a la hora de seleccionar un trabajador al servicio andaluz de empleo. No queda más remedio que hacer bolsas de empleo municipal y que digamos que estas bolsas de empleo cubran estas carencias que, insisto, en ciertos puestos de trabajo está haciendo que el ámbito de ampliación de cualquier persona, yo no quiero pensar ni forasteros ni no forasteros, evidentemente queremos que trabajen los de Cazorla. Por otro lado, reivindican la puesta en marcha de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. El emplea joven, emplea más 30 y emplea más 50 para que los ayuntamientos puedan sacar adelante nuevos proyectos e iniciativas en el municipio. Hay un poco un llamamiento para que especialmente planes de empleo de la Junta, como los empleos menos 30, más 30, más 45, más 54, que han dado tanta vida a las personas que necesitaban trabajar en estos municipios, se vuelvan a sacar. Es necesario que en estas comarcas este tipo de empleo se produzcan para atender a las necesidades de nuestros vecinos. El cambio en esta política de empleo, dicen, perjudica seriamente al despoblamiento y va en detrimento de las zonas rurales y de las personas que residen en pequeños municipios.